¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer, Salud? ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Párate! ¡Arriba, Carlos! ¡Arriba, Carlos! ¡Arriba! 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 ¡Locos, luchas! ¡Bien! ¡Locos, luchas! ¡Arriba! Alón, alón, viento Brota y entra Eso es, brazo Mente atrás, brazo Eso es, tío Eso es, tío Mente atrás, brazo Mente atrás, brazo Eso es, tío Mente atrás, brazo Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡A la punta de rampa! ¡A la punta de la ciudad! ¡A la punta de la cadera! 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 tercera ronda